Alberto Guiraldo fue un escritor argentino que participó de la Revolución Radical. Por entonces trabajaba en la revista literaria La Quincena y conoció a Rubén Darío, con una influencia determinante. A finales del siglo XIX editaba poesías, cuentos, artículos periodísticos, así como el semanario literario El Sol. De entre los cuentos escribió un libro de título Gesta, que es el que leeremos hoy, que es un compendio de cuentos cortos al que ya vamos a dar comienzo y que espero que sea de tu agrado. Vida Lita Un cuento de Alberto Guiraldo A diez centavos Décimas de contrapunto para cantar con guitarra a diez centavos Con la gorra en la nuca, sin mirar a nadie, con los ojos caídos el aire de sonámbulo, el billete vendedor aturdía a los pasajeros con un grito estentorio y continuado, que parecía imposible saliera de su pequeña garganta. El niño había trepado a la plataforma delantera del coche cuando el vehículo cruzaba con rapidez vertiginosa la plaza donde se alza la estatua del héroe. Dio tres saltos de gato y quedó acerrado en la mitad del tranvía, prendido de uno de los extremos del asiento. Desde allí siguió aturdiendo al delgraciado cuyo órgano auditivo venía a quedar en línea horizontal con su boca, que no cesaba en su tarea y se movía con movimiento de máquina, impidiendo cierta regularidad a aquello que para algunos era desordenada gritería y que para el pobre niño. Pero representaba una serie de estudios llevados a cabo en esa escuela de profesores inflexibles que se llama Miseria. El, que había cursado todas las asignaturas de los años preparatorios de esta rígida academia, sabía bien que el hombre aquel, a quien aturdía y metía por los ojos el papel sucio donde estaban impresas las vidalitas falsificadas, le pagaría el precio estipulado por su autor, con la comisión, inclusive. Efectivamente, después de repetir varias veces las exclamaciones de regla, el billete estiró su mano alargando al pasajero uno de los papeles impresos. Este sacó de su bolsillo un billete mínimo y lo pasó al muchacho, que descendió del tranvía con la cara vuelta al frente. Echó el cuerpo hacia el suelo, formando un ángulo obtuso con el tablón del estribo y se arrojó quedando como clavado en la calle, sereno y tranquilo, a la espera del nuevo coche en el que repetirá la escena, haciendo lo mismo con los sucesivos hasta que el último de sus papeles impresos vaya a parar, a manos del último de los aturdidos por su estentórea voz. Después, cuando lleguen las sombras, tomará tranquilo el camino de su casa y su silueta pálida se perderá en los barrios oscuros que cruzará con las manos en los bolsillos y cantando entre dientes el verso que sirvió de pie para la vidalita falsificada. Palomita blanca, vidalita, que voló y se fue. Y así llegará el pobre niño hasta las puertas del hogar entonando esos tres versos, en que el hijo del suburbio ha sintetizado las melancolías de su alma triste y uraña. Palomita blanca, vidalita, que voló y se fue. En la taberna Por Alberto Guiraldo El café de la rabal hervía La voz ronca de la mujer podía escucharse con claridad en medio de aquel ambiente de barullo infernal en que se mezclaba el grito insolente del compadre con el ruido producido por el choque seco de los vasos que caían, golpeados con fuerza casi siempre, sobre la piedra mármol de las mesas. —¡Sinvergüenza, cochino! ¿Qué te has creído? ¿Que yo soy juguete tuyo y, tan luego, por quién miren la traza? Ella se había parado frente a frente de él y lo miraba con ojos de acusadora. Mientras la compañera, que hacía vis con el hombre, permanecía sin moverse, echada para atrás sobre el respaldar del asiento y haciendo con los labios, una mueca que podía traducirse como un signo de desprecio triunfante. —Mira que ya estoy harta de estas cosas —continuó después— y que el día menos pensado se me va a armar la grande y se le fue encima, metiéndole las manos en los ojos como si quisiera arrancárselos. Él, sin contestarle, la tomó de un brazo y quiso hacerla sentar a viva fuerza. La mujer dio un tirón con ímpetu y se desprendió de la garra. —¡Qué vivo! Hacer sentar a alguna otra sarnosa como esa —dijo, señalando a la otra mujer. Tenía fama de mala y sabía perfectamente con la rival a que ella no tenía ni para empezar, como decía en su jerga pintoresca. —Y después has de ir pa' que te dé de comer —agregó—, porque yo te he muerto el hambre más de una vez. —Tu madre perra —contestó él y, sin dejar terminar, levantó la mano que cayó como un ladigazo sobre la mejilla. El escándalo se había producido. Uno de los concurrentes que, como otros muchos, observaba la escena desde su comienzo, se levantó de su silla y avanzando hacia el grupo. —¡Ah, flojo, sotreta, castigador de mujeres, yo te voy a enseñar! —dijo. Y llevando la mano a la cintura, atropelló resuelto. Los demás se interpusieron. —¿Y a ese guapo de pico? —¿Quién le da veras en este entierro? Yo quisiera saber. Si ha de ser pura boca no más, pero aguárdate un rato, que, después, ha de haber para vos también. No te aflijas. Exclamó el hombre que se había parado esperando la acometida de aquel quijote de taberna. Y ella, que había acudido al lado de éste para evitar el choque, se expresó así. —¡Usted no se meta! —Porque en estas cosas nadie tiene que ver nada, ¿sabe? —dijo de mala cara. —De todas maneras, si me pega es porque puede hacerlo. El impetuoso empezó a arrepentirse de su acción. —Así, Tom, así, así son todas ustedes, y a mí también, quien me mete acomedido, bien hecho por sonso. Y volvió, tranquilo, sereno, tomar asiento frente al mostrador. Después de un momento, ella dijo de buen talante. —Juan, vení, vamos, ¿querés? —¿Por qué va a venir el chafi y será peor? —Es cierto, dijo él. —Bueno, vení, vamos, seguid vos adelante. Y así desfilaron por en medio de la doble hilera de mesas, siendo blanco de las miradas de todos los asistentes, él quebrando el cuerpo y sin mirar a nadie, y ella arrastrando la pollera sucia, con aire de victoriosa a pesar de todo. Pues se llevaba al querido, que había encontrado esa noche, divirtiéndose con la otra. Al cruzar la vereda, alguien que también salía del burdel en ese momento pudo escuchar de sus labios. —Lo que es a esa un día que esté muy borracha, le voy a marcar la cara. Ya sabes que tengo mala bebida. Y haciendo un ademán rápido, se arremangó el vestido mostrando en señal de amenaza el pequeño conchillo con cabo de hueso que ocultaba atravesado en la liga. Fin Noche De Alberto Guiraldo Una joven obrera, de esas que asientos existen en las grandes capitales, bellas y desgraciadas, hijas del amor y de la miseria, está sentada en su indigente taller de costurera. La cara de la joven es pálida. Tiene la placidez de los lirios enfermos, porque la mala enemiga, la tisis, ha puesto sobre su faz el sello triste. Es de noche, tarde, muy tarde. La lámpara, enferma también, ilumina con luz de limosna. Y sobre la falda de la trabajadora, un traje albo, de novia rica, es apretado por las manos anémicas, ya sin vida. Mientras sobre la albura del traje desciende un hilo de sangre que cae por la comisura del labio cardeno. La última vez de aquellos pobres pulmones que no han podido resistir al peso de tantos vestidos de novias ricas. ¿Verdad que hemos sorprendido en la tarea un cadáver? ¡Ay, alegre desposada! ¿Cómo rabiarás mañana cuando sepas que tu traje, albo, ha sido manchado por el hilo de sangre donde el patólogo encontrará las huellas de Bacillus de Koch? ¿No es cierto que al recibir la noticia lágrimas de impaciencia quemarán tus frescas mejillas? ¿Que tus nervios sufrirán estremecimientos de ira? ¿Que maltratarás a tu camarera, que le agitarás como una víbora y maldecirás a la tísica que en el supremo momento no tuvo la precaución de inclinar la cabeza hacia otro lado, para que el hilo de sangre no se perdiera? ¿En espirales trágicas, entre las brondas de encaje y las espumillas de seda? Fin La Diebla De Alberto Guiraldo Entra la mancha inmensa y acuosa a paso lento. Se abre en galas después, y empujada por una racha fría de viento, este cubre de pronto el macizo de casas de la ciudad que duerme. Es un humo de agua que flota y se encaja en las calles. Ha entrado por asalto, invadiéndolo todo, sin encontrar otro obstáculo que el foco eléctrico en los sitios centrales y la luz de gas, o el farol de queroseno en el suburbio siempre triste. Es un huésped nuevo entre nosotros que trae a la memoria el recuerdo de las descripciones de Londres, donde se vive entre brumas. Conocíamos la niebla como algo propio y exclusivo del desierto y del mar. Sabíamos que en medio de las pampas se extraviaba a los viajeros, haciéndoles perder el rumbo. Sabíamos que constituía una serie dificultad para la navegación, habiendo sido causa más de una vez de choques siniestros. Verdaderos dramas que han tenido por escenario el lomo de Leviatran, pero no la creíamos amiga de lo urbano. Suponíamos que la ciudad la repelería, pese a Londres. Pero ella es tan caprichosa como irresistible. Y si la tenemos hoy continuamente de vista como un atractivo más, sutil como una caricia húmeda que nos envolviera en la finísima malla de un tejido de hilos en formación, se presenta casi siempre antes que el sol. Su único enemigo formidable surge en Oriente. Le disputa su imperio. Lucha contra el poder del astro que en sus accesos de ira avasallante la acosa, la corre, la dispersa y la aventa lejos, lejos forzándola a replegarse y deshaciéndola por fin, después de una lucha desesperada. Tiene en la niebla hermosos encantos. Predispone a una melancolía amable y serena que no hace mal al espíritu, que tiene cierta extraña voluptuosidad, llegando a dar la sensación de algo así como el comienzo de un placer que no se consuma. Llega siempre por sorpresa. A veces es tan densa que casi puede palparse. Yo he llegado a desear que fuera masticable y he solido preguntarme muchas mañanas por qué no había de ser alimenticia y hasta deliciosa. Fin. Alas Por Alberto Guiraldo Fuego Ha dicho una voz El miedo ha hablado y entonces Piernas que mueve el espanto Corazones que tiemblan al unísono Manos que se alzan con el mismo ademán Ojos que miran sin ver El torrente humano se echa a la calle llenándola de alaridos Montón Masa Cosa con movimiento Que cruza ciega, loca Haciendo estrepitar bajo la planta el pavimento sonoro ¿A dónde vas? Llevas ímpetu de torbellino Y hay en ti algo de formidable y arrollador Que te hace aparecer como poseedora de una fuerza superior Y única, anonadadora y terrible Gigantescamente humana ¿Quién te guía? ¿Quién te impulsa así, cruel y feroz Haciéndote marchar desesperadamente Como si el ángel de la venganza O el exterminio fuera implacable Castigándote en la espalda? ¿Cómo explicar el fenómeno? ¡Fuego! Ha dicho una voz El miedo ha hablado Fácil es observar luego El crecimiento de alas En los talones de la muchedumbre Fin Nota de Estío De Alberto Guidaldo Tan completa es la calma en la atmósfera Que uno espera ver pasar por momentos Toda la manifestación de vida El paisaje es triste y sugestivo Un rincón de Buenos Aires Cien kilómetros al oeste de la enorme ciudad Hay mucha sombra Tanta que se creería asistir al prólogo De una noche total Las nubes que ocultan el sol Son tan densas Que apenas dejan pasar Una casi imperceptible irradiación del astro La luz de un candil A través de un vidrio opaco Estamos en plena hora de siesta Antes A esta altura del día La gente no trabajaba El criollo Filósofo Meditativo O simplemente Aragán Permanecía en la inacción Generalmente Mientras la tormenta Amenazaba a destruir Los sembrados El criollo Dormía Hoy el laborioso De Europa Que fecunda Estas tierras Vive perpetuamente En acecho del cielo Por eso Ahora A mediodía Que la tormenta Avanza Se escuchan Voces de mando Como en una batalla Y se ve cruzar En silencio Las sombras De los soldados De la eterna faena Guadaña Y picos al hombro Gulando para los corrales Y pesebres A sus pacientes compañeros Sin embargo A pesar de sus previsiones Antes de llegar a las casas Las primeras gotas de lluvia Que caen gruesas Como garbanzos Sorprenden a los soldados Estos apuran Entonces Al grupo de bestias Que cruzan Con dificultad En trote desigual Por el medio De los surcos Recientemente abiertos De los caminos estrechos Donde hay un colchón De polvo Asciende el olor A tierra húmeda Que se aspira Con delicia Todavía El aire está inmóvil Pero en la atmósfera Hay más claridad Las gotas Gruesas Como garbanzos Han dejado de caer Y los pequeños zigzags De los relámpagos Han cesado Allá arriba Así como Los rezongos Del trueno De pronto Una línea Rojo o blanca Divide en el horizonte Dejando por un instante En las nubes Marcando un cauce de fuego Y un trueno formidable Rueda de sombra En sombra Sopla entonces el viento Es viento de tempestad Que forma remolinos En los callejones Levantando en espirales Monstruosas El polvo depositado En las partes secas Debajo de los árboles Tupidos de follaje Donde las gotas Gruesas como garbanzos No han podido penetrar Un jinete Que va al pueblo Al galope tendido Desaparece Entre las nubes de polvo Su silueta Se pierde a las veces Envuelta en un remolino Del que sale Casi asfixiado Castigando enérgicamente A su cabalgadura Los chingolos Y los jilgueros Atraviesan el campo Asustados Corridos Por la vendaba Las lechudas Y los caranchos Parece que se regocijaran Como si estuvieran De fiesta Un cuervo También pasa Granando de placer Porque ha oído A la distancia El valido De un cordillillo Extraviado A quien tal vez La madre No encontrará mañana Y eso quiere decir Osamenta en perspectiva Los teros Aletean Aletean Solos O en pequeños grupos Cerca de tierra Persiguiendo en su grito Monótono Y estrindente Un caballo Que anda suelto Alza la cabeza Moina Y mira al cielo Como interrogándolo Enseguida Cacha las orejas Quedando en actitud Pensativa Al poco rato Cesa el batir Del viento De tempestad Y los truenos Y los relámpagos Se suceden ya Con largas intermitencias Y es entonces Que cae sobre los campos La lluvia Fecunda Y gloriosa Fin Bajo la cruz Por Alberto Guiraldo El joven pintor Saludado recientemente Por la crítica Como una Real esperanza De arte En su país Habla Tiene un oyente Otro artista Como el de iguales años Aunque De más experiencia Que le escucha sonriendo En su sonrisa Cualquier mediano Observador Descubriría Sin notorio esfuerzo Una enorme cantidad De amargura Enderezada Con algunos granos De cinismo Es de noche Ha hecho un día Formidable de fuego Y los dos amigos Beben cerveza helada Sentados en la fresca Y alegre terraza Del más conocido De los restaurantes De la ciudad Monstruo Después de una frase Pero mi espíritu Se agita En una región De sombras Con cuanta razón Afirmaba hace poco Un pensador italiano Que existe una clase De propietarios Mucho más digna Aún de llamar Hacia ella La atención Que la compuesta Por los trabajadores Manuales Se refería a esa juventud De intelectuales Robusta y preparada Cuyos servicios Nadie requiere Aunque al fin de cuentas Todos obtengan Algún provecho De ellos A esa juventud Llena de ideales Que pocos comprenden Que muchos desprecian Y a que ningún poderoso Ningún gobierno Tiende la mano amiga A esa juventud Pensadora Que a pesar de todo Va dejando en el camino De los tiempos Su reguero De luz Y preparando En las edades Las diversas jornadas De las civilizaciones Ved mi vida Al cabo de mucho estudio De una consagración Absoluta A mi arte Cuando debiera Tener derecho Al triunfo Cuando el éxito Verdadero Debía compensar Mis desvelos Mis sacrificios Mis afanes Después de haber Recorrido el mundo Dios sabe cómo Aprendiendo En las academias Europeas Lo que no podían Enseñarme Mis compatriotas Después de haber Arrastrado Mis infortunios De muchacho Por todas las capitales Del orbe Donde mi inteligencia Sabía encontrar Una nueva verdad Después de haber Adquirido la técnica De mi arte De haber almacenado La mayor suma De conocimientos Posibles De haberme formado Hombre útil Me encuentro Por fin aquí En la ciudad De mi nacimiento En la ciudad De los míos Con que no tengo Siquiera derecho A la existencia Si soy Solo Un pobre Diablo Cargado De sabiduría Que con todo su arte Se muere De hambre En esta tierra Y aquí estoy Aquí me encuentro Como un ente Perjudicial Y dañino Sin otro rumbo Que el de ser El manicomio El hospital O el suicidio Hubo Un minuto De silencio Durante el cual Se miraron Los dos amigos Como escrutándose El alma Mientras en las mesas Vecinas Estallaban Con intermitencias Carcajadas Sonoras Prueba elocuente De la alegría Y del buen humor Que animaba La mayoría De los frecuentadores De aquel amable sitio Enseguida Bebe cerveza Niño Dijo el compañero Que había escuchado Imperturbable Aquella Confesión Terrible Y empuñando Con nervioso Brío Su jarro Recientemente Lleno De líquido Generoso Agregó Sonriendo Siempre Después Hablaremos De arte Fin Cráter Cráter De Alberto Guiraldo Él Él es Así Tiene En su alma Un rencor Y ese rencor Se exterioriza En sus ojos Lo lleva Como estereotipado En el gesto Adusto De la faz Bravía Sus miradas Dicen Odio Tal vez Venganza Una sombra Siniestra Vela A Las veces La pupila Siempre Torva Y entonces Un ímpetu De crimen Empuja Instintivamente La mano Hacia el sitio Donde va Oculta El arma Con qué Placer La acaricia Tiene Para ella Suavidades Y estremecimientos De amante Que ve Concentrado En el objeto De su predilección Todo el poder Toda la fuerza De los designios Por los cuales Alienta ¿Qué sería De él Sin ella? Se consideraría Un ser Débil Absolutamente Incapaz De seguir Viviendo Porque Él Marcha Por sendero Marcado A la realización De un propósito Al cumplimiento De un destino Y para eso Le servirá De medio Indispensable ¿Qué sería De él Sin ella? Cualquier día Hermoso En que la ira Se muestre En sus ojos Con fulgores Más intensos Que nunca Matará A otro hombre Su hermano Su amigo Un desconocido Un cualquiera No importa quién Y entonces El propósito Se habrá realizado El destino Se habrá cumplido Procediendo Su clasificación La ciencia Ahora le indicará Con el dedo Señalándolo En la frente Con la etiqueta Respectiva Donde escribía En grandes caracteres Criminal Criminal Nato También Podría Determinársele De otra manera Diciendo Es el rencor Del hombre Por el hombre Acumulado De generación En generación Que estaba En estos organismos Feroces Así como El fuego De la tierra Irrumpe Por la boca De un solo Volcán En una cordillera Aunque se halle Latente En las entradas De cada uno De sus montes Fin Víctor De Alberto Gitando Víctor Es el visionario De todas las horas Vive fuera De la humanidad Como un sonámbulo Idealista Que lleva En su cerebro La luz De muchos Triunfos Futuros Se subleva Contra las tiranías Del presente Y las inflexiones De su palabra Tienen entonces Rugidos De tempestades Chispazos De relámpagos Fuerza impulsiva De cataratas Su figura De iluminado Asume Proporciones Gigantescas Cuando se alza En son de amenaza Escupiendo Su verba De fuego Sobre la máscara De los dominadores Fustigando Como un nuevo Vengador A todos los Envilecidos A ese Tropel Miserrimo De Claudicadores De desastrados Especie indigna Que marcha Al azar Sin más rumbo Que el señalado Por el premio Prometido A los que Abdican Es el eterno Incómodo De los que A fuerza De indignidades Han pasado Su rubicón De los que Han arribado A su montículo De cumbre Más o menos Dorada No perdona Porque Él siente En el labio El temblor De la protesta Y está Errumpe Violenta Siempre Como si Por aquella Boca Formulaba Sus quejas El espíritu De la insignia Enverdad Tiene Aires De apóstol De apóstol Combatiente Que se entrega Bravío A la lucha Con el arrojo De los convencidos Es Portabandera Se le desprecia O se le sublima En término Medio El elogio Banal La frase Hueca Del aplauso Momentáneo No cuadran A su temperamento A su modalidad Tiene detractores Y admiradores Hay quienes Creen en su sinceridad Y en su genio Estos Le levantan Un pedestal Y lo aclaman Los otros Le arrojan El estigma De su insulto Y cuando Él se encarama En la tribuna De su elocuencia Formidable De su lógica Inflexible De hierro Aúllan Su impotencia Sintetizada En un grito Que hiere Los oídos De la multitud Con repercusión Trágicas El grito Dice El loco El loco Y entonces El apóstol En la apoteosis De su transfiguración Vuelca Todas sus iras Hace un gaz De rayos De todas sus cóleras Y Al erguirse Su cabeza Olímpica Adquiere Los contornos Del inspirado Entonces La turba Lo apedrea Fin Del castigo De Alberto Quiraldo Llevaba Sobre su espíritu Toda la amargura Acumulada Durante cinco años De miseria La terrible Enemiga Hecha de ganas Y de sombra Se había batido Sobre su cuerpo Esquilmándole Y sobre su alma Poblándola De nubes Podía decirse De él Que era un residuo Humano Arrojado Con rabia Al pudridero Allí En el conventillo Del suburbio Donde comía Limosna De pobres No tenía De noche Luz Para sus ojos Ni ropa Para sus carnes De día Cuando cruzaba Las calles Era siempre Objeto De las señales De algún Transeúnte El gesto De éste Parecía decir Aquel Fue Un poderoso Y entonces Se le miraba Con el aire Con que se miran Las ruinas De soberbio Probacio Cubiertas De moho Y de orín Marchaba Con el cuello Doblado Volcaba Al lado Izquierdo La cabeza Grande y calva Iba Pasos Cortos Los brazos A la espalda Unidas Atrás Las manos El vestido Raído Y sucio Hasta dar Asco La barba Ancha Y blanca Pese a la higiene Le cubría El pecho Flaco Y hundido Se diría Que miraba Sin ver Tal era Demarcada La indiferencia Del rostro La impasibilidad Del ademán Indudablemente Aquellas pupilas No funcionaban Al menos La vida exterior No pasaba A través De ellas El ser Interno Podía Afirmarse No Recibía Reflejos De afuera Una vez Al doblar Una esquina Un hombre Joven Fuerte Y gallardo Le dio Un encontrón El cuerpo Endeble Del viejo Bamboleó Hasta perder El equilibrio Iba a caer Cuando una mano Robusta Lo sostuvo Dos rostros Se encontraron En este momento El del mendigo Más cliento Y triste Y el del joven Fuerte Y gallardo Fresco Y sereno La apacible Atmosfera De la tarde Permitió Que A la distancia Se escuchara Sin dificulta Este diálogo Tan rápido Como trágico Sostenido Entre aquellos Dos hombres Hijo Dijo El viejo Haciéndose Con fuerza Al cuerpo Robusto Mientes Contestó El joven Sosteniéndole Aún Yo soy Hijo De ella La mártir Tú No dejas Descendencia Aquí Pudo verse Que el joven Fuerte Y gallardo Sacó De su cartera Un billete Y lo introdujo En un agujero Del levitón Del mendigo Y sin pronunciar Más palabras Continuó Andando Esa noche Tiene el mendigo Un sueño Horrible Tan horrible Como la realidad Misma Es una visión Dolorosa Una cara De mujer Bella y triste Como si fuera Personificación Del pensar Flotando En las tinieblas Aquella cara Está como Petrificada Los labios Los labios Entreabiertos No se mueven Y del cuello Blanco Puede Una cuerda En forma De lazo Del que una mano Oculta Parece tirar Formando nudo Inviolable Después El grito Y nadie Y nadie Y nadie Hace caso Al lado Al lado Por donde Partiera El niño Con cara De hombre Después Continuó Implacable El cumplimiento Un designio Te encontró Hoy en la calle Le trató Tomó A un Pordiosero Y te dio A la espalda Él No te Perdonará Nunca Ese Será Tu castigo Yo era Joven Y hermosa Dijo Después Aquella Boca Triste Entregué Mi vida Al holocausto A un amor Que tú Asesinaste Fuiste Perjuro Fallaste A tu fe Y a tu alma ¿Te acuerdas? Cruzaste Ante mi cadáver Llevando Al lecho De esposo Vendido Un cuerpo Viejo Y sin sabia El amor Y la compasión Habían huido De ti Al batir Sonoro De los Treinta Dineros Y la voz Implacable Continuó Así Perjuro Y traidor Tuviste Días De triunfo Mundano Y estéril Te erguiste Sobre la multitud Con la arrogancia De los victoriosos Te erguía Sobre mi cadáver Yo era La víctima Había Caído En tu camino Mi memoria Fue pasto De imbéciles Y de malvados Perjuro Y traidor Tú también La escarnecías El bendigo Implora De nuevo Ha levantado Las manos En cruz Y al extenderlas Hacia la visión Cae En la cama Con estruendo Se arrastra De rodillas En el piso En el piso Áspero De ladrillo Se cubren Sus carnes Al roce brutal Sede el cuerpo La cabeza En vértigo Espantoso Se inclina Delante Y el armazón Todo entero De aquel Ente miserable Que claudica Se desploma Acostándose Para siempre En el cuarto Del conventillo Maloliente Y glacial Encontrar Muerto A un mendigo Ya sea En el bulevar O en su cofacha Es algo tan general Que a nadie Asombra Ni conmueve Sin embargo Aquel cuerpo herido Que amaneció Rígido La cara Contraída En una mueca Horrible Fuera del estante De tablas Que le servía Del hecho Llamó La atención De los vecinos Uno De estos Joven Y locuaz Insinuó Una acusación Diciendo Este hombre Tenía ayer dinero Él me lo anunció Agregando Ya tengo Para mortaja Han querido Robarle Y lo han asesinado Esto era Una suposición Lógica Que resultó Infundada Como sabéis Lector Pero que Consiguió Prosélitos Pues eran Muchos Los detalles Que concurrían A hacer La viable Sin embargo En honor De la verdad A la que siempre Respetamos Los poetas Adivinadores De sueño Diré que Registrados Los agujeros Del levitón Del mendigo No pudo Encontrarse Ninguno De ellos El billete Que recibiera En la calle Siendo En este sentido Inútiles Todas las gestiones Hechas Por una investigación Policial Tan activa Como Secretar Fin En el anfiteatro De Alberto Guiraldo Estoy ante un montón Deforme De huesos Sucios Y de carne En descomposición Estoy Ante un cadáver Sí Pero ante un cadáver Descuartizado Horriblemente Por carniceros Humanos Me inspiran Horror Miedo O respeto Esos Miserables Restos No Me inspiran Asco Repulsión Y no sé qué más Siento un desprecio Profundo Por la vida Un odio Inmenso Por todo Lo que me rodea Al contemplar Sobre el mármol Menos frío Que La lívida Cara Del muerto Que sostiene Toda una vida Reducida A fragmentos Asquerosos Que han ido Desgarrando Del tronco A manera De lobos Hambrientos Los practicantes Del hospital Este quiere Para sí Una pierna El de más allá Se disputa Un brazo Otro quiere Un homoplato Y aquel Con cara De sátiro En cuyas facciones Se revela El estoicismo De la costumbre Ese Quiere arrancarle El corazón La ciencia El estudio Los descubrimientos Modernos La cirugía Todo lo que demuestre Un esfuerzo Una aspiración Exigen El escudrillamiento La disección Y el desgraciado Que sucumbió En la calle Presa de hambre Y del frío Y el ebrio Contraestudiario Que Quedó dormido Para siempre Una noche De invierno En el umbral De una puerta Y el forastero Sin conocidos Y sin recursos Que cayó enfermo Y fue arrastrándose En un día Para él Sin luz Como un mendigo A pedir una cama En el hospital Más cercano Todos estos Olvidados De la suerte Tienen que pagar Su tributo A esa señora Tan seria Y de aspecto Tan adusto Que se llama La ciencia Estoy en el anfiteatro En ese sangriento Campo de batalla De la ciencia En ese campo Donde se lucha Escarnizadamente A Arma blanca Con lo desconocido Con lo ignorado Muchas veces He entrado A los cementerios He pasado Muchas horas Contemplando sepulcros Contemplando muertos Hasta de noche Por capricho He ido a hacerles compañía Pero nunca Ante las sombrías Bóvedas Ante las sepulturas Regias O ante la modesta Cruz de palo Que indica Que allí Yace alguien Que pertenece A los que fueron He sentido La impresión De disgusto De desagrado Que experimento aquí Allí Lustrosos Cajones Espléndidamente Tallados Con brillantes Manijeras De bronce Ocultan Nuestras inmundicias Embriagante Aroma De flores Sofoca Las emanaciones Pútridas De los cadáveres Pero aquí Frente a frente A la verdad Esnuda Mirándome De cuerpo Entero En este espejo Oh Vida Vida No es miedo Lo que siento No Es repugnancia Es rabia Es dolor De impotencia Porque sé Que yo Soy Lo mismo Y esto Fue Un hombre Y esto Fue Un ser Cuyo cerebro Pensaba Cuyo corazón Sentía Un ser Con alma En cuya Frente El pensamiento Como águila De luz Aleteaba Proyectando Resplandores Vivísimos Sí Y las palpitaciones Del talento Y los relámpagos De la inspiración Todo Todo No es nada Fin Nubes El cielo De un azul Oscuro Impenetrable Es cubierto De pronto Por un tropel De nubes Blancas Blanquísimas Triunfalmente Albas Como la misma Aurora Es una procesión En desorden Un desfile Fantasmagórico Que contemplo Desde mi ventana Siempre abierta A la noche Esa espléndida Amiga Poseedora De prodigiosos Filtros De ensueño Que sabe Brindar Magníficamente En su vaso De sombra A los que Realizan Tarea De cerebro Las nubes Mesa Se interrumpe Para exclamar Apoyando la frente En ambas manos ¿Quién sabe, oh sombras blancas Si echo luz y sofocado No va en vuestro seno El gemido del mundo? Tanta sangre Y tantas lágrimas Se han vertido Sobre la tierra Y he aquí Que una línea negra Se ha marcado En la albura Semejante A una Tenía monstruosa Llena de anillos De forma esculebrea Y se pierde Después Reaparece Doble Con menor cantidad De anillos Pero formidablemente Aumentada Se hincha Como hipódrica Hasta que Enorme Estalla Revienta Por el centro Entonces se ve Un fenómeno curioso Los vellones blancos Manchados A trechos Parecen ahora De Lana sucia Hay lunares Por todas partes De fiesta Por Alberto Guiraldo El barrio Está de fiesta Hay Rumoreos Alegres En los grupos Arrebolinados En las esquinas Se cruchan Dicharachos Llenos De ironía Grotesca Palabrotas Chapacanas Cuyos ecos Rebotan Pesadamente En los oídos Gruesos De la muchedumbre La belleza Popular Puede admirarse En las Claras Frescas De mujeres Jóvenes Que se asoman A las puertas Y ventanas Balcones Y barandas De azotea La expresión De esas Caras Solo Revela Curiosidad Inconsciente Deseosa Desatisfacción El día Baña De sol Las almas Y los muros De los edificios Todo Esplende Todo Aparece Lleno De armonía Y de luz El barrio Está en fiesta Sobre el pavimento De piedra Golpea Dura Y fuerte La herradura En que se afirma El soberbio Bruto Que marcha Adelante Arriba En el pescante Enorme Con aires De triunfo De dominadores Orgulloso En sus asientos Va El auriga Y el lacayo El carro Un monstruo De madera Deforme Y tristemente Suntuoso Cubierto De inscripciones En letras De oro Sobre fondo Negro Muy negro Es arrastrado Lenta Muy lentamente Detrás El cortejo Interminable Coches Muchos coches Llevando Solemnes Unos Tristes Otros Indiferentes Los más A los amigos Del muerto El barrio Está de fiesta Pasa el cortejo Fúnebre De un gran Hombre Fin La inundación De Alberto Guiraldo Los pobladores Inomidablemente Inomidablemente Devastador Que cruza Arrollando Viviendas Frágiles Árboles Sañosos Cercos Mal construidos Todo cede A su grito De muerte Sobre el Turbión Van las víctimas Siendo tal El ímpetu De arrastre De las aguas Que el destrozo Pasa De un vértigo Y apenas El ojo Percibe La forma De un objeto O cosa Esta Ha desaparecido En la Correntada Con paso Tan rápido Avanza La inundación Que los habitantes De las casas Cercanas Al río Casi no tienen Tiempo De poner En salvo Sus vidas Cuatro O cinco Animosos Que pretendieron Luchar Contra el poder De la furia Han sido Rechazados Por el torbellino Hay quejas En el viento Que sopla De sudeste Se diría Cargado Con sollozos De madres Bajidos De niños Con fusiones De moribundos La atmósfera Gris Se confunde En el horizonte Con el color Monótono Del agua Que corre Por todas partes Inundándolo Todo Barriendo el suelo Con impulsos De exterminio Una fuerza Inota La empuja Parece Que en su seno Fuera Escondido El rencor El cuadro Es sombrío Y trágico Ved como Aquella embarcación Miserable Vieja Y de pequeños Remos Ha sido Hecha a pedazos Sacudida Ferozmente Por la masa líquida Iban en ella Y van en ella Dos bizarros Bozos Que haciendo esfuerzos Inauditos Pretenden ahora Alcanzar a nado La orilla Hay que socorrerles ¿Qué ánimo noble? ¿Qué brazo fuerte Irá en su ayuda? Contemplar la escena Varios Varios jinetes Desenrollan Sus lazos Y los lanzan Al río Ellos servirán Tal vez De cables De salvación Pero la distancia Es enorme Los bizarros Mozos Aparecen Y desaparecen Como a doscientos metros Sobre el cauce profundo Los caballos Hundidos Hasta el sobaco En un fangal Permanecen allí Móviles Y asustados De pronto Con movimientos dolorosos Abazan Asusados Por las voces salvajes De sus dueños Jadean Después Y lanzan Quejidos Entonces Se detienen De nuevo Y haciendo girar Las caras Ridículamente Melancólicas Parecen indicar Que les ha invadido La angustia No pueden Más Y en ese preciso instante Los bizarros Mocetones Desaparecen Para siempre En el remolino Que ruge Sus cadáveres Surgirán Mañana Entre el limo Del torrente Que fecundizará La tierra